Música ¿Sabían ustedes cuál era el mal que atormentaba la humanidad desde la época de los egipcios? ¿Serían las momias? No. La diosa Osiris? Tampoco. Eran los pelos, sí, los pelos. Porque aunque ustedes no lo crean, era mal visto que los faraones se fueran a la playa todos peludos. Desde entonces se consagró la práctica de la depilación como símbolo de pureza. Esta práctica evolucionó y en 1950 se descubre el láser como aplicación dermatológica. Sin embargo, se aplican personas hasta 1994. Pero nos hemos preguntado ¿para qué sirven los pelos que tenemos en el cuerpo? Los pelos no son otra cosa que producto de la evolución. Cuando evolucionamos de los primates, mal llamados monos, las condiciones climáticas eran distintas y necesitábamos mucho pelaje para cubrirnos del frío. Ahora tenemos pelaje abundante en la cabeza, en los brazos y en las piernas. Aunque la evolución se asignó con mi familia y nos condenó a pasar frío por el resto de la vida. Los pelos de la nariz. ¿Para qué sirven estos pelos que a veces nos quitamos con pinzas y lágrimas en los ojos? Los pelos de la nariz son nuestra primera línea de defensa del sistema respiratorio. Son los soldados valientes que todos los días luchan para que no se nos metan partículas atmosféricas. Estas partículas son similares a lo que vemos en la playa como un grano. Un grano de arena mide más o menos 90 micrómetros. Las partículas pueden llegar a ser tan pequeñas como 90 veces más pequeños que un grano de arena. De hecho, podemos compararla con un cabello humano. ¿Todos tienen un cabello humano? Bueno, no. Los calvos no. Pero bueno, siempre hay una persona cerca a la que le podemos pedir ayuda. Un cabello humano tiene una medida entre 50 y 70 micrómetros. Es decir, puede ser hasta 70 veces más grande que una de esas pequeñas partículas atmosféricas. Las partículas que miden 10 micrómetros son atrapadas por los pelitos que tenemos en la nariz. Mientras que aquellas que son más pequeñas logran colarse por nuestro sistema de defensa e ingresar al sistema respiratorio. El problema en sí no son las partículas atmosféricas, sino que la industria y nuestros medios actuales de transporte generan humo y vapor que se adhieren a estas partículas y cambian su composición. Hay muchísimos tipos de contaminantes atmosféricos. Yo les voy a hablar de unos que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos. Es un nombre un poco raro. Hidrocarburos porque viene de la gasolina. Aromáticos porque tienen un olor. Y policíclicos porque son grandes, redondos y viajan juntos. Si pudiésemos ver uno de estos compuestos ahora mismo, sería algo como eso. Solamente tenemos carbono e hidrógeno como componentes principales. Y todos esos círculos que ustedes ven pueden ir creciendo y creciendo, generando que cada vez sean más pesados. Entre más peso tenga el compuesto, más problemas a la salud tiene. Cuando estos compuestos se adhieren a estas partículas, entran al sistema respiratorio y llegan hasta el final, donde tenemos los alveolos pulmonares, que son como unas puertas pegajosas. Cuando las partículas atraviesan estas puertas, llegan al paraíso, el torrente sanguíneo, que básicamente es la utopía de los chicos de la Bernardo Soto o la General Cañas. Es una autopista que no tiene choques, no hay presas, no hay platina, tampoco se inunda por el coyol. Prácticamente pueden viajar desde el dedo gordo del pie hasta el cerebro. Y como tienen una movilidad sin límites, así son los daños que causan. Actualmente la Organización Mundial de la Salud ha estimado que anualmente 7 millones de personas mueren a causa de partículas atmosféricas. Ya sea porque agrava la situación de asma o bronquitis que algunas personas padecen o porque aumenta alergias del sistema respiratorio. Por esta razón, la Universidad Nacional, en conjunto con la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud, decidimos investigar acerca de estos compuestos. Ya que una vez que el organismo los detecta, envía a toda la tropa del sistema inmunológico a eliminarlo a través de la excreta o la orina. El problema es que estos compuestos son súper fuertes. Los únicos que los destruye es el sol. Pero ¿cuántos de ustedes tienen un sol adentro? Yo sé que Los Miguel es el sol de México, pero es el único que puede contra ellos. Decidimos estudiar desde Alajuela hasta Cartago para entender cómo estaban estos compuestos en nuestra gran área metropolitana. Para eso, utilizamos 14 puntos de muestreo y utilizamos unos equipos que son colectores de alto volumen. Porque claro, tenemos que llevar el aire de la calle al laboratorio. Esos equipos funcionan por 24 horas y tratan de simular la respiración de una persona. Posterior a eso, las partículas que quedan en el filtro son trasladadas en completa oscuridad, porque ya sabemos lo que pasa con el sol, y en refrigeración para ser analizados. El estudio contó con más de 800 muestras y cada muestra analizó más de 14 compuestos. Esto nos dio al final cerca de 9.000 datos para época seca y lluviosa, donde entendimos que efectivamente en época lluviosa la concentración es mayor porque no existe tanta radiación solar. Lo interesante de esto fue al compararlo contra otras ciudades. Y aquí les tengo la noticia de la vida. Al fin, al fin nos parecemos a una ciudad europea, inclusive la del DF, pero en contaminación. A pesar de que México es la quinta ciudad más poblada del mundo, con 21 millones de personas, y nosotros solo tenemos 2.2 en nuestra gran área metropolitana, el DF y Costa Rica, en el área de San José, tienen concentraciones muy similares de estos compuestos. Cuando lo comparamos con Nápoles, en Italia, no tenemos una comparación tan abismal, porque la ciudad tiene solo un millón de personas. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que poner atención en nuestra matriz transporte. Decidimos además calcular algo que se llama cociente. Cociente, no inconsciente. Inconsciente es lo que hay que pagarle al terapeuta por años para poder sanar. El cociente es que dividimos esas partículas súper pequeñitas entre las más grandes que se quedan en los pelitos para ver en dónde estaban los compuestos. Y tenemos malas noticias. La mayoría de los marcadores de gasolina están en la fase que logra entrar a nuestro sistema respiratorio. Por eso, si no queremos que nuestros tatara, tatara, tataranietos nazcan con un colocho de estos saliendo de cada una de las fosas nasales, tenemos que hacer cambios ya. En este momento, Costa Rica, junto con el INA y el ICE, están liderando una estrategia para integrar 12 autobuses eléctricos y aumentar la movilidad del gran área metropolitana sin quema de combustibles fósiles. También, el tren eléctrico tiene estudios sólidos que permitirían trasladar personas sin tanto carbono. Por otra parte, el ordenamiento territorial con el uso de patinas y bicicletas puede ser una solución que permita movilizar personas sin utilizar este tipo de combustibles. Otra alternativa son las aplicaciones para carpooling, en donde podemos indicar la ruta que haremos con nuestro vehículo y compartirlo con otras personas que también pueden utilizar la misma ruta. Con esto, quiero cerrar con un mensaje citando a una compañera, Mónica Araya, colega de charlas TEDx del 2016, donde Mónica indica, si en 1948 Costa Rica pudo abolir el ejército tras una guerra mundial, en el 2020, en el escenario en donde ocupamos quemar combustibles fósiles para trasladarnos, podemos hacer el cambio y dejar de carbonizar el planeta. Muchas gracias.